Regresamos al país porque aún cuando está lejos, el COE mantiene 17 provincias en alerta, más el Distrito Nacional, todas en verdes, mayormente lo entiendo porque el mar hoy estuvo muy picado. Aún así, y picado es popularmente, todavía revuelto con muchas olas, estaba cerca y se veía todavía con un fuerte oleaje. Entonces, a pesar de que está lejos, meteorología y mantienen estas provincias en alerta, meteorología prevé escasas lluvias. Vámonos con más con Ariel Manzanillo. Adelante, Ariel. Buenas noches. Tendremos un periodo de estabilidad muy breve en cuanto a las condiciones del tiempo. Entramos ya en condiciones normales, mucho calor y todo lo demás. Para mañana jueves, en horas de la mañana, seguiremos con este mismo patrón de estabilidad. Algunas lluvias aisladas en la mañana. Para la tarde del jueves, comenzaremos con los incrementos nubosos, producto de esta activa onda tropical que se va moviendo por aguas del Caribe, acercándose a nuestra zona de pronóstico, afectando no solamente las provincias del litoral costero caribeño, sino otras también del Cibao, como Monseñor Noel, La Vega y Santiago. Esta onda tropical que traerá inestabilidad a nuestra zona y entrará de lleno el viernes, trayendo precipitaciones. También veremos ráfagas de viento y tormentas eléctricas. Debemos mantenernos atentos a las informaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia. En cuanto al huracán Beryl, continúa alejándose de nuestro país. Para la última actualización del Centro Nacional de Huracanes, estaba ubicada a 160 kilómetros de Kingston, Jamaica, y bajó el nivel de sus vientos, 215 kilómetros por hora, y también bajó su nivel de traslación. Se va moviendo a 30 kilómetros por hora. Ahora, esta es la última actualización en cuanto a este fenómeno, que afortunadamente no nos trajo males mayores, pero sí, a su paso por Jamaica, dejó destrucción. Recuerde usted, sin importar el clima, siempre saque usted su...